Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. Arriba el Cruz Azul. Mi banda, no se les olvide, mañana es el partido de nuestro equipo Cruz Azul. Mañana viernes 12 de abril. Claro que sí, primeramente que tengan un excelente, pero excelente jueves 11 de abril. Que se la pasen súper bien, con mucha salud, con mucho amor, con mucha lana. Que se la pasen donde quiera que se encuentren. Súper, súper bien, mi banda. Mañana es el partido que tiene nuestro equipo Cruz Azul. La primera pregunta de mi 042, para que empiece a participar la banda. ¿Cuál crees que sea el once correcto que tiene que poner Anselmi en el partido contra el Puebla? Que repita la alineación que lo llevó al triunfo con el equipo líder de la tabla general. O que modifique. Es la primera pregunta que le lanzamos en este video, mi banda. Hay que participar. Dejen su like, aprieten la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Y compartan el video hasta el último rincón azul. Mañana viernes 12 de abril. Puebla contra Cruz Azul. Ahorita le damos más detalles de este partido que tiene mañana nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, vámonos señores. A ver primeramente qué está pasando en la Noria. Estas son noticias de la Noria del día de hoy. Noticias del Club Deportivo Cruz Azul del día de hoy. Nahuel Bustos podría llegar a la máquina y Rodrigo Huesca se niega a renovar. Aquí lo que se escuchó en la Noria, que Rodrigo Huesca se quiere ir. No sé si porque lo han tenido sentado, pero si repite el once que jugó contra Monterrey, no va a volver a jugar Huesca. Entonces no sé si, o sea, no sé si eso lo esté haciendo sentir mal, que no le están dando muchos minutos. Pero bueno, Anselmi lo que quiere es pasar de forma directa en los cuatro primeros y ojalá lo logre. Dice los, el Cruz Deportivo Cruz Azul centran sus energías en el duelo de este viernes ante el Puebla. Lo voy a volver a repetir. El Cruz Deportivo Cruz Azul centra sus energías en el duelo de este viernes contra Puebla. Martín Anselmi pide no confiarse mientras que los rumores del mercado se encienden. Eso está bueno, está buenísimo. Restan poco más de 24 horas para que el Cruz Deportivo Cruz Azul vuelva a ver acción en la Liga MX. Los cementeros visitan este viernes al Puebla en el marco de la jornada 15 de la clausura 2024 con la clasificación en manos. Si bien el conjunto de la franja es el último en la clasificación, Martín Anselmi no se fía y pide concentración. Para nosotros no hay equipo chico, dice Martín Anselmi. Para mí no existe partido fácil en el fútbol actual. A nosotros la cuestión de localidad no nos modifica nuestra esencia. Seguimos siendo los mismos como local. Creo que no baja el rendimiento de visitante o de local. Nosotros vamos ahora a Puebla a hacer nuestro trabajo. Siempre hay que estar preparados. La idea nuestra no es modificar. Oscar explicó el entrenador en rueda de prensa este miércoles 10 de abril. Pero a pesar de que gran parte de los focos están puestos en el torneo actual alrededor de esta máquina cementera, también se van escuchando informes que hablan de un futuro con muchos movimientos dentro de la institución celeste. Fichaje, renovación, empiezan a merodear el ambiente de la noria, a pesar de que aún restan por jugarse tres fechas, además de la fiesta grande. Fíjense, esto qué bueno, porque ya ven que siempre empezamos el pre sin los refuerzos. Es más, hemos llegado a estar sin el entrenador, sin el presidente deportivo. Y qué bueno que desde ahorita, ojalá, ojalá lleguen los refuerzos a tiempo para que se vayan a la preparación que tienen antes del torneo. Bueno, vamos a seguir leyendo el comunicado. Pero a pesar de que gran parte de los focos están puestos en el torneo actual alrededor de Cruz Azul, también se van sucediendo informes de que hablan del futuro. Habrá muchos movimientos en el club deportivo Cruz Azul. Es más, Iván Alonso vive en carne propia la presión por el futuro de una institución como es Cruz Azul. El director deportivo celebró su cumpleaños este miércoles y en los aficionados, y los aficionados no tuvieron mejor regalo que pedirle un fichaje para el semestre que viene. Así se vive en la máquina, en el presente, pero sin perder de vista lo que viene para el futuro. Nahuel Bustos vuelve a ser opción. Nahuel Bustos es uno de los tantos futbolistas que han sonado para Cruz Azul en el pasado. Y las buenas noticias llegan desde Argentina. Según se informa desde la nación sudamericana, Bustos está decidido a no seguir en talleres de Córdoba. Y en el mes de junio buscará su salida. Su pase está valuado en cuatro millones de dólares. Bueno, un precio que creo puede pagar Cruz Azul nada más. Segunda pregunta para la banda azul, Nahuel Bustos sería el refuerzo idóneo y necesario para nuestro equipo Cruz Azul. A Iván Alonso le piden el fichaje de un examericanista. Sin apenas terminar de soplar las velas de su cumpleaños por un nuevo aniversario, Iván Alonso ya tiene trabajo para los primeros meses. Y es que algunos aficionados no tuvieron mejor idea que pedirle al director deportivo el fichaje de Federico Viñas, ex futbolista del Club de América, y que ahora hace vida el león desde el conjunto felino. Ya le abrieron la puerta, pero la de Europa. Pero la de Europa, ok. Bueno, mi banda, ¿quieren a ustedes a Federico Viñas o pongan el nombre de otro jugador que podría realmente aportar al cien o al mil en nuestro equipo Cruz Azul? Aquí viene lo que está pasando con Huesca. Rodrigo Huescas juega al despiste. La renovación de Rodrigo Huescas es uno de los temas más sensibles en el presente de Cruz Azul. Si bien el canterano tiene contrato hasta el verano del 2025, desde Cruz Azul se requieren asegurar a una de las mayores perlas surgidas desde las fuerzas básicas. No obstante, y de acuerdo al periodista Adrián Esparza, Huescas no dará una respuesta hasta tanto se termine el presente torneo. Bueno, mi banda, así está el ambiente en la Noria. Y la última pregunta en este video es, ¿crees que Cruz Azul vencerá al Puebla? Sí, no, ¿por qué? Ahí está mi banda. Ok, nos están preguntando aquí en las redes, ¿cuándo juega Cruz Azul? Se los vamos a volver a repetir. ¿Tenemos chance? Sí, tenemos chance. Fíjense, en la jornada 15 es Puebla contra Cruz Azul. Vamos como visitantes al Cuauhtémoc. Puebla se encuentra en la posición 18 con 5 puntos. Actualmente Cruz Azul se encuentra en la posición 4 con 26 puntos. Tiene que mantenerse Cruz Azul, aunque tiene encima el Toluca, al América. Fíjense, el Toluca está en la posición 1, luego el América en la 2, en la 3 Monterrey y en la cola para pasar directo está Cruz Azul. Luego en la quinta está Pachuca, en la 6 Necaxa, 7 Tigres, 8 Querétaro y en la 9 Chivas. Así está. Esto puede dar un salto. El Chivas se puede ir a la posición, si gana serían 3 puntos, podría llegar a la posición 4. Bueno, hay que ver aquí cómo va a estar el cierre. La verdad, viene muy pesado el cierre para Cruz Azul, pero yo creo que para todos. Y este partido podría tener la posibilidad Cruz Azul de llevárselo. Lo digo con todo respeto porque no hay equipo chico en la Liga MX. Pero sin embargo, la trayectoria, la logística que ha tenido en la clausura 2024 Puebla, pues la verdad da a entender que sí podría llevarse la victoria. Fíjense, lleva 11 partidos perdidos. Desde la primera jornada pierde contra Monterrey 2 a 0. Luego en la 2 pierde 2 a 1 contra Necaxa. En la 3 empata 1 a 1 contra el Toluca. En la 4 vuelve a perder 3 a 0 contra Santos. En la 5 gana 3 a 2 al Mazatlán. Es su única victoria que tiene en la clausura 2024. Y ahí pierde nuevamente 3 a 0 contra Pumas. En la 7 vuelve a perder 4 a 3 contra Juárez. En la 8 pierde contra Querétaro 2 a 0. En la 9 pierde contra Pachuca 4 a 1. En la 10 pierde 4 a 0 contra el San Luis. Y en la 11 vuelve a empatar 2 a 2 contra el Atlas. En la 12 pierde 2 a 1 contra el León. En la 13 pierde 3 a 2 contra Tigres. Y en la jornada 14 pierde contra Chivas 3 a 2. O sea, es un equipo que no anda tan bien. Lástima. Buena suerte para los dos equipos. La verdad que gana el mejor. Pero ojalá Anselmi pueda llevarse estos puntos. Y mantenerse en etapa. En la cual pueda pasar de manera directa. A lo que es el playing. Bueno mi banda. Les mandamos un gran abrazo. Un gran saludo a toda la banda. Pórtense bien. Cuídense mucho señores. Y arriba el Cruz Azul. Y como siempre. No me despido diciéndoles adiós. Y hasta la próxima. Vámonos mi 042.